Vuelve a mí, vuelve a mí... ¿Mito? ¿Es de Foxeira? ¿Dónde la sacaste? ¿Recuerdas quién te la dio? Si Braulio o Melo. No, yo la tenía cuando me atropelló el coche y Diego me llevó al hospital. Ya la tenía. ¿Por qué, tío? Yo no puedo secársela. ¡Ey! Ya. Como dije, no fue intencionamente, ¿sí? Deberías tener más cuidado al caminar. ¿Te gusta mi bolserita? ¿La quieres? No, 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 no. Está, está padre. Es bonito. Voy a jugar con los niños, ¿no? Sí. Ay, Santiago. El calor está muy fuerte y el sur también, ¿verdad? Porque mejor no nos vamos al hotel, nos metemos en el jacuzzi y tranquilo que la trabajadora social puede cuidar a las uniones. Vamos. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Sí. ¿Seguro? Amelia, necesito que hablemos. Estuve toda la noche pensando en ti. Me tenías muy preocupado. Diego, por favor, manténganos la distancia. Discúlpame, tienes razón. Es que anoche te estuve marca y marca y nunca me respondiste. Estaba ocupada. Me imaginé. Pero te quería avisar de lo que hizo Celia. No, sí, ya me enteré. Y tuve un pleito con Braulio, lo sabe todo. Chale, perdóname. Lo que menos quería era meterte en broncas con tu marido. Pero estoy dispuesto a dar la cara con él. ¡Con supuesto que más se va a ver! ¡No! ¡No! El doctor me hizo análisis y dijo que estoy bien. Pero me hice otros estudios y hay que esperar los resultados. Todo va a estar bien, Michelo. Ese chamaco lleva mi sangre. Somos inmunes a todo. Oye, ¿la Nuria ha sospechado algo más de tu sobrino? No, para ella Andrés está en el gabacho. Así me gusta. Ya luego nos mudamos de esta mugre. Con la lana que tenemos no voy a dejar que mi hijo viva en esta pensión de porquería. Bueno, apúrate en acomodar todo esto que traigo hambre. wellbeing de una persona tanquera. Yanomía lee No quiero vivir así. No quiero vivir asíjal orgulloso, pero, información no existe porque… Guillermo Leicht!. ¿Qué pasa? Amelia, es mi mujer, ¿oíste? No, por favor. Ay, no, por favor, Diego. Ahora sí te acuerdas que tienes esposa, ¿no? Después de todo lo que le has hecho sufrir, encárgate de tu hija y de tu mujer. Amelia, lo dejas, ¿oíste? Ay, no, ay. ¿Por qué? ¿Qué dios? No, Diego, no, está herido. Diego, ay, Dios mío, sepárenlos, por Dios. ¡Seguridad! Llamen a seguridad. Ya se acabaron las playeras y la gente no deja de llegar. Qué bueno. Bueno, las de las pancartas están un poquito atrasadas, pero bueno, ahí van. Ay, es que la doña es bien lenta. ¿Te escuché? Estoy aprendiendo. Es la primera vez que yo lo hago. Yo me encargo. Siempre la primera vez es un poco difícil. Nuria, me quedé pensando en lo de tu hijo. ¿Cómo fue que se lo robaron a tu hermana? ¿Nunca supieron? ¿O alguien se acercó a pedirles dinero? No. A mí no me robaron a mi hijo por dinero. Yo trabajaba en la maquiladora y pagan muy mal. Empecé por un turno y como no me alcanzaba, pues trabajaba doble turno. Catorce, dieciséis horas todos los días. Casi no veía a mi hijo. Mi hermana me ayudaron muchísimo con él. Y un día que fue por él a la escuela, pues... se lo robaron. Digo, usted nunca va a entender esas cosas. No te creas. Ya lo he repetido mucho aquí. Yo nací pobre como tú, Nuria. Empecé desde abajo. Sé muy bien lo que es tener que trabajar para poder comer. Así que no... no debes de juzgar a la gente por su aspecto nada más. Eso es lo que usted hace siempre conmigo, me juzga. Cree que yo me acerqué a sus hijos por dinero. Y créanme que no. No sé si es porque no pertenezco a su círculo o por donde vengo, pero... seguramente alguien la trató como usted me trató a mí. Voy por más pancartas. Por cosas que decía Juanito, empecé a sospechar que era de Ciudad Juárez. Encontré a los papás de Juanito. ¿Los encontraste? ¿Cómo así no es huérfano entonces? Fui hasta allá y descubrí que sí. Que vivía con su mamá y su padrastro. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Paren! ¡Así no jueguen! ¡Dame a jugar el juego del que se moja! ¡No se enoja! ¡No te puedes enojar porque pierdes! ¡No, no, no, no! ¡Ay, eso no es un juego, Liana! ¡No te enojes! ¿A poco no te gusta el mar? Sí, sí me gusta el mar, pero... así no. ¡No, no, no, no! No te mereces, Amelia. Solamente la hacen sufrir. ¡Ay, ya cállate, muerto de hambre! Amelia te quedó grande. ¡Te basta! ¡Aléjate de mi mujer! ¡Braulio, basta! Ahí está sangrando, hay que llevarlo a ver a un doctor. ¿Ves? ¿Ves lo que lograste? ¡Se te abrió la herida! ¡Que no es nada! ¡Nos vamos a ver un doctor, he dicho! Amelia, aléjate de mi mujer y de mi hijo si no atenté a las consecuencias. Te dije que no me llamaras más. Agarra la onda, Ezequiel. No voy a volver. Y nunca vas a saber dónde fregados estoy. Este es el único lugar en donde me pueda esconder. ¿Qué pasa, Consuelo? Te estás tardando mucho. Ya te dije que tenía hambre. Perdón, ahorita veo qué hago de comer. Hombre, ¿ya para qué? Vas a salir. Voy por unas cheras. Yo también voy a salir. ¿Compermicio de quién o qué? ¿Que el doctor no te mandó reposo? Pues sí, pero quiero ir con Nuria y con doña Angustias a lo de la protesta. Necesito salir de aquí, distraerme. No puedo estar aquí encerrada. Te vas a distraer en una protesta de unas viejas sin oficio. Pues tú no seas así. Hay que ir a apoyar. Aparte, ¿qué quieres? ¿Que me quede aquí volviéndome loca con todo lo que tengo que esconder? Ay, 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 ay. Yo cuidadito con esas amenazas, Consuelo. Acuérdate de que sé dónde está tu sobrinito. Y puedes sufrir un accidente, Teno. Perdón, perdón, pero con esto del embarazo las hormonas se me vuelven locas. Eh, nos vemos al rato, ¿sí? Un chamanquita hermosa. Un chamanquita hermosa. Carnecita se fue rete contenta a su chamba. Ay, es que es tan fregona que estoy segura que le va a ir, pero súper bien. Estás muy orgullosa de ella, ¿verdad? Ajá. Pues yo también. Oye, Ray, eh, ya sé que vas a decir que otra vez la burra al trigo, pero es que a mí me gustaría que por lo menos habláramos un poquito acerca de los preparativos de la boda. Son tantas cosas las que tenemos que ver. ¿Ya hablaste con tus amigos del mariachi? Pues no, todavía no. Ay, ¿por qué no? Ray, es que mira, yo sé que tú piensas que... Y yo creo que así va a ser, que vas a llegar y tú te vas a poner y vas a decir, sí, acepto. Pero una boda requiere de mucha planeación. Es que mira que hay que ver que la comida, que las flores, que los detalles, son muchas cosas. Pues sí, pero se puede ir haciendo con calmita, sin apuro, digo, ¿no? Pues sí. Por lo menos podríamos poner la fecha de la boda. Digo, para planearnos, ¿no? Y tener como, ¿no? Metas y ir. Pero, ¿pa' qué? Oye, mira, ponte a pensar. Uno pone una fecha, ¿verdad? Pero luego, ¿qué tal si pasa algo? Algo como... ¿como qué? Pues... Que sabe uno lo que te tiene deparado el destino, ¿eh? Y que tuviéramos la vida comprada, mi Romo. Carmencita va a empezar a trabajar con nosotras el día de hoy. Ella es muy aplicada y aprende rápido, pero igualmente, si necesita apoyo, les pido que se lo den. Vayan a trabajar, chicas. Gracias. No, bueno. A este paso, en una semana tenemos a todos tus cuates trabajando en el almacén. No, es que yo no sé qué espera recursos humanos para darte el parón que necesitas, Eugenio. Un nuevo gerente, supongo. Pero mientras, Violeta, yo hago las contrataciones. ¿Mm? Ya. ¿Y quién es el siguiente? Si se puede saber. Tu noviecito, el chalo. El guapón. ¡Ay! A ver, Violeta, él no es mi novio. Y mira, ultimadamente, si no te gusta, puedes ir al corporativo para que de una vez te expliquen que mientras no haya gerente, yo mando. Sí, mi niña, pero eso no te da el derecho a hacer lo que se te antoje, ¿ok? ¿Ok? Mira, me bajas la voz, porque si yo quiero, te echo. ¿Te quedó claro? Antes estabas protegida por Santiago, pero ahora no, mamacita. Así que ándate con cuidado, porque si me buscas, me encuentras. Adiós. Ve a trabajar. ¿Quién está con esa chava, Uge? ¿Siempre es así? Mira, cuídate de ella porque es bien chismosa y peleonera. Gracias por haber venido tan pronto, doctora. Con gusto. Vaya golpiza que le dieron. Tenía que estar de reposo. Doctora, no estoy para regaños. Dígame, por favor, si no se me abrieron los puntos. ¿Cómo ve la herida? Parece algo superficial. Sangró un poco, pero los puntos no se abrieron. Están bien. Vamos a cambiar el vendaje. ¿Lo ves? Te dije que no era nada grave. Si no me mató una bala, mucho menos me va a matar una discusión. Completo con un imbécil. Sí, sí. Santiago, a mí, de verdad, me encantan los niños, pero creo que todo tiene su límite. Santiago, diles algo. A ti si te hacen caso, de verdad. Santiago. Santiago, te estoy hablando. ¿Eh? ¿Qué? Que le digas algo a los niños. ¡Buenito! ¡Buenito! Ven aquí. Oye, ¿tú recuerdas dónde vivías antes de venir con nosotros? Sí, en el orfanato de Aguascalientes. No, pero antes de eso, ¿no recuerdas? ¿Tu papá o tu mamá? ¿De dónde era? ¿Cómo se llamaban? No, me abandonaron cuando era muy pequeño. Anduve viviendo en las calles hasta que me atropellaron. Es mentira, Juanito. Tú no te acuerdas de nada. Y te inventaste todo eso porque no subiste a Manuel y a mí. Entonces, ¿qué recuerdas, papi? Te amo. ¡Vamos a mi mundo! Muchas gracias. Es que nos vamos a poder ver. Veamos al canal. Losamps, apagas. Los engranate de Gómez. Gómez con sus tífonos. Los engranate de Gómez. ¡Tres.